¡Que viva la patria! ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Maduro! ¡Que viva La Guaira! ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo está la gente de La Guaira? ¿Cómo está la moral aquí en La Guaira? ¿Cómo está la moral? Vamos a mandarle un saludo desde aquí, desde la calle Los Baños, desde la calle Los Baños de Maiketía, al hermano presidente Nicolás Maduro. ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Saludos solidarios y revolucionarios! ¡Saludos solidarios y revolucionarios! ¡Saludos solidarios y revolucionarios! ¡Miren! Entonces, ¿ustedes escuchan? ¿Se escucha ya? ¡Miren! En la dirección nacional de nuestro partido, desde hace algún tiempo, el hermano presidente dio una instrucción desde el despliegue del partido. Y estamos evaluando las actividades que hemos venido haciendo. Y hemos pedido y hemos dado instrucciones que siempre las actividades, si se hace Maiketía, bueno, Maiketía pertenece a un eje, ¿verdad? Al eje central que está compuesto por Carlos Zublé, Maiketía y La Guaira. Entonces, aquí debe haber gente, Carlos Zublé de Maiketía y de La Guaira. El eje central del estado de La Guaira. Y así lo hemos venido haciendo. Si vamos a un municipio en particular, solo ese municipio. En Caracas lo hacemos por parroquia. ¿Qué ocurre ahí? Bueno, muy sencillo, pues, los actos pueden instalarse rápidamente, de un día para otro, sin ningún tipo de trauma, porque es gente de la zona. Pero además, ocurre durante el acto un hecho muy importante. Que la dirección nacional de nuestro partido, que va a estos actos, interactúa de manera directa con los liderazgos locales, con los jefes de calle, con los jefes de comunidad, con los equipos, con las VCH. Aquí hemos escuchado a una joven jefe de calle y a otra compañera joven jefe de VCH. Y eso, eso es, mire, son dos mujeres. Eso se repite por toda Venezuela. Donde la mujer asume el rol de dirección política, de dirección colectiva, de organización, de movilización, de formación, el trabajo ideológico, de lucha, de batalla, de todos los días. Y eso es una de las fortalezas que tiene nuestro partido, el Partido Socialista Unido de Venezuela. A mí me emociona mucho, y le digo a los compañeros que están allí, que hay que dejar que la gente se acerque, porque el jefe de calle quiere tomarse una foto. El jefe de comunidad quiere tomarse una foto. Y a mí eso me llena de mucho orgullo, porque es el partido. Es el partido de Hugo Chávez, es un partido total y absolutamente distinto. Donde los liderazgos de ese partido deben estar a la orden del colectivo, que es el que maneja el partido, el que dirige el partido. Y los jefes de calle, miren, jefes de comunidad, jefes de UBCH, ustedes saben el trabajo que tienen. Si el gas se retarda un día, ¿a quién le reclaman? Si el CLAS llegó, que le falta un producto, ¿a quién le reclaman? Y el jefe de calle, mujer, la mayoría de las veces, de comunidad, escucha. Escucha, eleva la propuesta, eleva la queja. Y así va funcionando un sistema que tiene que llegar a un momento en que su desarrollo sea absolutamente normal. Que las cosas extraordinarias sean normales. Cuando nacieron los CLAC, ellos apostaron al fracaso de los CLAC. Ellos apostaron que el pueblo no se iba a organizar. Claro, ellos venían de quitarle al pueblo el derecho a comprar alimentos en cualquier lugar. Ellos venían de crear aquella figura del bachaqueo, ¿lo recuerdan? Ellos venían de evitar que el pueblo pudiese adquirir medicinas en algún lugar. Ellos venían de la violencia, de quemar seres humanos vivos. Y dijeron, no, este pueblo no se va a organizar. Porque este pueblo se va a rendir. Este pueblo se va a rendir. Este pueblo se va a rendir. Y nos vamos a rendir ante ellos. Nosotros podemos rendirnos, los religiosos pueden rendirse ante Dios. Pero ante ellos nos vamos a rendir. No nos vamos a rendir ante ellos. Ante el imperialismo nos vamos a rendir. No nos vamos a rendir ante el imperialismo. No nos vamos a rendir. Vamos a seguir luchando y vamos a seguir resistiendo. Porque ellos nos han puesto la situación a estas alturas del partido. Han puesto la situación casi que en dos vertientes. O es la ultraderecha con su mezquino egoísmo solo para ellos. O es la revolución bolivariana con un gobierno para todos los venezolanos y todas las venezolanas. Porque el que crea, el que crea, que esto... ¿Ustedes escucharon de un debate ayer? Nadie, ¿verdad? Eso como que... ¿Ah? Debate. Hubo un showcito en televisión que no lo vio nadie. Se cayeron a coba otra vez. No le hablan al país. Y terminaron peleados. Más peleados de como entraron. Hubo una que le iban a bajar la mano y le bajaba la mano. No me toques, le decía. ¡Suéltame! Y el otro no se quiso retratar al lado de uno porque según y que era muy alto para él. Esa es la oposición que quiere volver. Así como aquí en La Guaira, nosotros decimos que por La Guaira... Por La Guaira... No pasarán. Por La Guaira... No pasarán. Guali España. ¿Sí? Aquí. Y fueron los primeros que dijeron, ¿ves? Ya basta. Ya basta. Después fueron ajusticiados. Les cobraron con la vida. ¿Y a cuántos más les cobraron con la vida? ¿A cuántos jóvenes ellos asesinaron con el llamado a la violencia a la salida 1, 2? ¿A cuántos jóvenes o a cuántas personas murieron porque no había medicina para atender el COVID a tiempo? ¿Cuántos? Ellos cerraron la frontera pidiéndole al imperialismo norteamericano que nos bloqueara, que nos sancionara. Y hoy vienen a pedirle a la gente de La Guaira que vote por ellos. O ellos tienen derecho a ir a cualquier lugar. Pero nuestro pueblo tiene derecho a preguntarle, ¿qué haces tú aquí? Porque tú ayer pediste bloqueos, sanciones, invasiones y ahora vienes a pedir el voto inmoral. Porque aquí el pueblo aguantó la pela en la calle y la aguantó de pie luchando y tiene moral para reclamarle a quien tenga que reclamarle. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ellos creen que la cosa es así. Así la vida es un jamón. Pido invasiones porque mis hijos están fuera de Venezuela. Hay que preguntarle, ¿dónde están tus hijos? ¿Dónde están tus hijos? ¿Por qué no los tienes aquí? Ah, porque los está protegiendo por si acaso vino una bomba. ¿Ustedes saben dónde va a caer la primera bomba? No, no. Va a caer en donde está el pueblo. Va a caer aquí. No va a caer donde viven ellos. De ellos tendremos que buscarlo nosotros. Porque ahora están reeditando el tema de la violencia. Nosotros lo sabemos. Nosotros sabemos que andan en un tema de violencia. Nosotros sabemos. Además ellos tienen muy claro que la inhabilitación que tienen no es de ahorita. La inhabilitación es muy vieja. Y ahora se presenta como que no sabían nada. Como que se están enterando en este instante. Pero ¿para qué? Para generar violencia. Para llamar a la violencia. Y le voy a decir lo que dijimos ayer en el programa. No te vistas. No te vistas. ¿Y quién va? No te vistas. ¿Y quién va? Eso ahí está clarito. El que va es Nicolás. No te vistas que no va. El que va es Nicolás. No te vistas que no va. El que va es Nicolás. No te vistas que no va. El que va es Nicolás. No te vistas que no va. Entonces ellos. Cuando hay elecciones. Se ponen su traje. ¿Cómo se llama? De elección. cuando pierden llaman a asesinar al presidente Nicolás Maduro o al comandante Chávez llaman a golpes de estado, llaman a invasiones llaman a que nuestro país se ha intervenido militarmente usted le pregunta ahorita a todos y todos la misma respuesta, yo yo nunca he dicho eso tú me estás malinterpretando porque son en esencia cobardes porque son cobardes no asumen las consecuencias de lo que hacen, ahora la justicia como corresponde está actuando a su paso con sus medidas, a su ritmo en su momento y parece que les está doliendo porque a una persona comete un delito ¿dónde lo sancionan? va a un tribunal y le ponen una pena de 10, de 12 años ¿qué le quitan? la libertad porque esa persona quiere la libertad para seguir delinquiendo esta gente es igual les llegó la hora de ser candidatos o candidatas y el estado el estado como nación tiene sus mecanismos y actúan las instituciones si usted pidió conspiración contra este país y usted se presenta ahora como candidato las instituciones le dicen ¿no te vistas? que no vas ¿por qué no vas? porque ¿no te vistas? ¿y quién va? la facilito no te vistas que no vas el que va es Nicolás no te vistas que no vas el que va es Nicolás no te vistas que no vas el que va es Nicolás entonces es esencial tener claridad si ellos pueden caminar como no pero cada quien tiene que asumir la responsabilidad de las cosas que hizo cada quien asuma cada quien asuma ¿verdad? y aquí nuestro pueblo tiene todo el derecho a interpelarlos a llamarlos a esperarlos y es que ¿qué haces tú aquí? ¿qué haces tú aquí en La Guaira? ¿qué haces tú aquí en Ayuatá? ¿qué haces tú aquí en Carayaca en Maiketía? ¿qué haces tú aquí? aquí nosotros le hemos demostrado a ellos miren una tolerancia extrema a los desmanes a los ataques que ellos le han hecho al pueblo sigamos con la tolerancia pero a Dios rogando y con el mazo dando he dicho vamos a hacer mazo aquí entonces ¿no? el miércoles este miércoles este miércoles que viene claro esto es cayendo y corriendo eso sí sin bochinche bueno así somos en verdad así somos entonces preparémonos mira tú sabes que yo fui a Carayaca en estos días y le tuve que decir a la gente no se vayan a poner ni camisas de la guayra ni gorras de los tiburones porque hay que íbamos a tapar todo ¿verdad? todo todo este es el año de los tiburones este es el año de los tiburones por falta de fe no nos vamos a quedar bueno bueno hermanos y hermanas entonces que que estos compañeros miren aquí están con nosotros de la guayra Giancarlos Méndez está cumpliendo años Giancarlo también de la guayra Gresli Colón de la guayra Marlene Sánchez de la guayra Keila Rada de la guayra Eneida García miren van cinco y un solo hombre así estamos nosotros en minoría estamos ponchados ellos de la guayra Edén Monasterio de la guayra Romelia Pantoja de maiquetía Enjoli Escobar de maiquetía Eufalis Mayora de maiquetía Mariela Navarro de maiquetía Camari Gutiérrez puras mujeres Dios mío de maiquetía María Enríquez de maiquetía Nora Aguilarte de maiquetía Luisa Guzmán Luisa está cumpliendo años también de maiquetía de maiquetía Emily Sánchez de maiquetía Wendolin Vázquez de maiquetía de maiquetía De Carlos Zublé, Jaqueline Hernández. De Carlos Zublé, Carlos Rodríguez. De Carlos Zublé, Saraía Costa. Y de Carlos Zublé, Tomás López. Este es el liderazgo de las calles, de las comunidades, puras mujeres. Esto es garantía de triunfo. Garantía de victoria. De constancia, de perseverancia. Este es el liderazgo que ustedes votaron cuando fueron a las elecciones de base de calles, de comunidades, de VCH. Ese es el liderazgo que trabaja todos los días. Y a ellos, y especialmente a ellas, nuestro reconocimiento. Un aplauso para el liderazgo de base del Estado La Guaira. Yo les decía, compañeras, compañeros, que uno, ustedes en su trabajo, ustedes caminan, caminan por su calle. Y en su calle ustedes pueden detectar algún tipo de problema. Pero el primer problema a ser atendido por un auténtico jefe de calle es que en su calle no haya personas con enfermedades que no hayan sido atendidas. Ese es un trabajo de todos los santos días. Y ustedes, como jefe de calle, yo recibí varios ahí. Un papelito. Mira, un caso de enfermedad. Ustedes deben encargar para arriba y para abajo esa información. Y a quien ustedes se consigan del partido, del gobierno, ningún funcionario del gobierno puede hacerse loco. Yo les pido que si ustedes se encuentran con un funcionario del gobierno, entregarle un papelito para un tema de salud y se hacen locos, díganme el nombre, por favor. Porque aquí todos los funcionarios de la revolución bolivariana están a la orden del pueblo. Y debemos ir a atender cada caso de salud, porque con la salud no se juega. Pero además, uno lo único que necesita es vida y salud. Si uno tiene vida y salud, y Diosito cuidándonos, no nos para nadie. Entonces nosotros tenemos que hacer ese esfuerzo por detectar, ubicar. Nosotros, el compañero Enlace, gobernador José Alejandro Terán, a quien le agradezco esta hermosa concentración. A Suárez, que está en la calle constantemente. Al equipo político estadal. El equipo político no está aquí, ¿verdad? Están abajo, el equipo político, levante la mano. Están aquí abajo. Porque aquí arriba están los equipos políticos de La Guaira, de Zublé y de Maiketía. Bájala ahí, porque no deja ver la cámara ya, compa. Aquí también están con nosotros del Partido Socialista Unido de Venezuela, pero está el gran polo patriótico. Por ahí está Tupamaro. Por allá está el MEC, lo vi. Alianza para el Cambio. Somos Venezuela. Aquí están los movimientos sociales de la sexodiversidad. Aquí están los movimientos sociales de los afrodescendientes, de las mujeres. ¿Dónde están las mujeres? De la Guaira. De las comunas. De los pescadores, de los campesinos, de los luchadores sociales y luchadores sociales. De la juventud. Es el partido, es el partido de movimiento. Es el partido que no se detiene. Es el partido que garantiza la continuidad de la revolución bolivariana. Ah, pero nosotros tenemos que ir un poco más allá. Me explico. Ellos sacan las cuentas. Ustedes no las han visto sacando cuentas ellos. Tenemos el 90%, dice la oposición. Nicolás Maduro tiene el rechazo del 100%, según ellos. Lo que pasa es que ellos no caminan pueblo. Nicolás Maduro camina por aquí y el pueblo sale a abrazarlo, habla con él, porque Nicolás Maduro es parte del pueblo. Ahora, ellos no lo pueden hacer. Ellos no lo pueden hacer. Pero ellos dicen que tienen 90%, que el chavismo tiene 3% y que hay un 7% indeciso. Si es así, ¿por qué se inscribieron solo 200 mil afuera para supuestamente votar las primarias? ¿Por qué se inscribieron solo 200 mil? Si supuestamente esa gente se fue brava con la revolución. Deberían haberse volcado a inscribirse y deberían estar inscritos los 8 millones que ellos dijeron. Pero de ser así, que tienen el 90%. Yo les pregunto a ustedes por el debate de ayer. Nadie lo vio. 20 mil personas, más gente ve el mazo. Más gente ve el mazo. Y eso, que yo los pongo a ellos y se calan cuando yo los pongo. Porque el programa se pone fastidioso cuando yo comienzo a ponerlos a ellos. La gente ve el mazo por Hugo Chávez, por el comandante Chávez, por el mensaje del comandante Chávez. Entonces, ¿dónde está la gente que los apoya a ellos? ¿Dónde están el 90%? Es pura cámara. Es puras redes sociales. Ahora, el chavismo, que está en la calle, que es capaz de movilizar a esta cantidad de personas hoy aquí, tiene tareas de ir a tocar la puerta a todas las personas que viven en su calle, en su comunidad. Pregúntenle. ¿Ustedes creen que el problema de la vivienda se va a solucionar gobernando la derecha? ¿Ustedes creen que el problema de la gasolina se va a solucionar? ¿O ustedes creen que el tema de la salud se va a solucionar con ellos? Si ellos fueron los que provocaron todo el daño que tienen esas estructuras, llamando a bloqueos y a sanciones, ahora no pueden presentarse como la solución del problema. Eso se va a solucionar en el marco de la revolución bolivariana, con el pueblo al frente, trabajando con el gobierno, trabajando al lado del pueblo, con el proyecto bolivariano del comandante Chávez. Ellos lo saben, por eso están armando todo el alboroto con las supuestas primarias. Ellos saben que no van, ¿no te vistas? ¿No te vistas? ¿No te vistas que no va el que va el Nicolás? Entonces, ellos saben, pero andan armando escándalos para ver si levantan violencia. Y nosotros estamos obligados a marcarlos a presión, a marcarlos cuerpo a cuerpo, no darles ningún tipo de ventaja, porque este pueblo no merece más violencia de parte de ellos. Este pueblo no merece más traiciones a la patria de parte de ellos. Este pueblo se va a encaminar a grandes victorias, pero también se va a encaminar a la superación de todos los problemas que hasta ahora ha generado la derecha en nuestro país. Claro, a ellos no les gusta hablar de sanciones. ¿A quién les va a gustar? Pues, ¿cómo que uno va a un juego de béisbol y le meten cuatro ponches? ¿Tú crees que yo voy a hablar de ese juego? No hablo de ese juego nunca. ¿Te metieron cuatro ponches? No sé nada. Al Potro le metió esta muchacha, la de Sobol, cinco ponches en un juego. María Ángeles. Y al Potro le... ¿Te acuerdas, Potro? Yo. Nadie le gusta hablar de esos... De esos hechos, ¿ves? Así son ellos. Así son ellos. Por eso es indispensable, hermano José Alejandro, compañero, compañero Suárez, mantener a la revolución bolivariana estructuralmente unida. Un bloque. Un bloque. Que la guaira, que es el pecho, que la guaira, que es el pecho que tenemos al Caribe, les demuestre a ellos, les demuestre a ellos que por la guaira, por Venezuela, por la patria, más nunca volverán a gobernar este país. Ni por la buena, vamos todos a la calle. Vamos a la batalla. Vamos a la victoria. Con Nicolás. Con Nicolás para lo que salga. Que en revolución. Con Chávez, con Nicolás y con el pueblo, para lo que salga. Y ellos, que no se vistan. El que va. Que no se vistan. El que va. Que viva la patria. Que viva Bolívar. Que viva Chávez. Que viva Maduro. Que viva Maiketía. Que viva Carlos Zublé. Que viva la guaira. Y que vivan los tiburanes de la guaira. Un abrazo para todos. Dios los bendiga. Hablando periodistas. Bien, escuchamos la intervención del primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, quien felicitó la movilización y organización del pueblo de la guaira en defensa de la patria, en defensa del presidente Nicolás Maduro, y en defensa de la revolución bolivariana. Gracias.